Al dar el banderazo de inicio de rehabilitación integral y de fondo de la avenida escénica Clemente Mejía con una inversión total de 21 millones 717 mil 294 pesos, recursos propios del estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda señaló que el compromiso de su administración es entregar una obra de calidad para que ya no haya problemas y que será una sola etapa para su entrega en apoyo al puerto de Acapulco. Y queremos informarles, él había anunciado esta rehabilitación en dos etapas, ya anunció también cuánto se va a invertir en cada etapa. Yo les quiero informar que ahorita pues recibí también un mensaje, estaba en contacto con el equipo y les quiero informar que esta rehabilitación no va a ser en dos etapas, sino que va a ser en una sola etapa, nos la vamos a aventar de corrido para que sea lo más rápido posible y para que quede de la mejor calidad. Ante el titular de SICAEC Martín Vega González, de autoridades municipales, de colegios de arquitectos, ingenieros y sociedad civil, la mandataria estatal aclaró que no solamente será la escénica para rehabilitación, sino en varias calles y colonias de Acapulco, para que haya un relanzamiento integral de ese destino tras las afectaciones del huracán John. Y no crean que nada más es la rehabilitación de la avenida escénica. Es una avenida importante, sí, es una avenida que todos los turistas recorren, sí, también es importante, pero también para nosotros es importante la limpieza de las calles, la limpieza en las colonias, la limpieza en las comunidades y en la zona rural. Además de esa inversión importante, se iniciará una campaña de concientización para evitar que ocurran accidentes en la escénica denominada No Corras Primo, No Corras Prima, a fin de disminuir percancis vehiculares por alta velocidad, que la mayoría de estos terminan en desenlaces fatales. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.